Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech El día de hoy vamos a hablar sobre una marca de la cual se está hablando mucho desde el año pasado Y es nada más y nada menos que Realme ¿Le habrá llegado el fin a Xiaomi? Bueno, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Una muy buena relación calidad-precio Pero ahora bien, ¿de dónde sale esta compañía de la cual se ha estado hablando tanto? Esta apareció por primera vez en el año 2010 bajo la compañía Oppo O sea que esta era una submarca En primera instancia el nombre de esta empresa fue Oppo Real Pero luego ya pasó a ser Realme Esta desde un principio comenzó con un buen pie Lanzando dispositivos bien económicos y con buenas prestaciones Como por ejemplo es el caso del primer dispositivo que lanzó la compañía El cual llegó bajo el nombre de Realme 1 Este contaba con una pantalla de 6 pulgadas con una resolución 1080 x 2160 píxeles Cámara principal de 13 megapíxeles Batería de 3410 miliamperios Versiones de almacenamiento de 32 y 128 GB 3 o 6 GB de memoria RAM y un chip Helio P60 Y todo esto por un precio de nada más y nada menos que de 110 dólares Lamentablemente estos dispositivos solamente fueron lanzados para el mercado de la India Y solamente se podían comprar por medio de Amazon Luego de este dispositivo la compañía lanzó teléfonos como por ejemplo el Realme 2 y Realme 2 Pro Siguiendo la misma línea en cuanto a la calidad y también el precio Ya para el 30 de julio del 2018 la marca Realme se independiza de la marca Oppo Y claro continuando formando parte del conglomerado de empresas que pertenecen a BBK Electronics Que es una multinacional china dueña de empresas como por ejemplo Oppo, OnePlus, Vivo, la misma Realme y demás empresas Ya luego de esto el ex vicepresidente de Oppo le traza una visión y nicho de mercado a la empresa Realme El cual es ofrecer dispositivos potentes y elegantes a un público joven Y a causa de esto llegan dispositivos como son el Realme XT, Realme X, Realme X2 Pro y también el famoso Realme X50 5G Que son dispositivos que cuentan con diseños espectaculares, muy buenos internos y también con precios bien acomodados Un ejemplo de esto es el Realme XT El cual cuenta con un Snapdragon 712 Una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas Cámaras principales de 64 megapíxeles 8 megapíxeles en el sensor ultra wide 2 megapíxeles en el sensor macro Y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y ya encuentra la cámara frontal esta es de 16 megapíxeles La cámara principal tiene capacidad para grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo Y la cámara frontal puede grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo Y en cuanto a la batería este cuenta con una de 4000 miliamperios y con carga rápida de 20 watts Y todo esto a un precio que no llega ni siquiera a los 300 dólares La versión más básica comienza en los 200 dólares Y ya la versión más alta en cuanto a características llega más o menos a los 280 dólares Y en el caso del Realme X50 5G del cual he hecho varios videos aquí en el canal Y viene a competir directamente con el Redmi K30 O también el famoso Poco X2 A este lo podemos encontrar actualmente a precios de 400 a 500 dólares Y si comparan las características realmente si que hacen una muy pero muy buena competencia Me gustaría que voten aquí arriba en esta encuesta Si quieren que haga un versus entre el Redmi K30 versus el Realme X50 Bueno gente ya para ir finalizando con este video Quiero mencionarles también que una queja que tenía mucha gente Es que esta empresa Realme no tenía su propia capa de personalización Y a causa de esto durante la presentación del Realme X50 5G La compañía presentó oficialmente su propia capa Bajo el nombre de Realme UI Que es una capa de personalización basada en ColorOS 7 La gran mayoría de estos dispositivos tenían la capa de Oppo Que como mencioné anteriormente es ColorOS Pero ya por fin la empresa dio un paso más para independizarse casi completamente de Oppo Y bueno ya para finalizar con este video Recientemente esta marca llegó oficialmente al mercado español Y en un corto lapso de tiempo se colocó en el top 5 de las marcas más vendidas en España Como pueden ver esto quiere decir que esta empresa está teniendo un gran crecimiento Y quizás dentro de unos pocos años podría quitarle el trono a Xiaomi Lo cual realmente es bien difícil pero al paso que ve esta empresa yo creo que si podría Comenten ustedes aquí debajo que opinan de esta marca Realme La cual realmente está ofreciendo dispositivos de una muy buena calidad A precios bastante económicos Me gustaría poder adquirir uno de estos dispositivos Y aquí en el canal traerles la review completa El unboxing y todos esos videos Y bueno recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias!